La Copa América y la Eurocopa, como ya es habitual, se verán íntegramente en las pantallas cubanas. Ahora salimos a la calle para buscar información, opiniones, sobre qué opinan los cubanos de estos torneos. Acompáñanos para descubrirlo. Repita, repita. Messi es el mejor del mundo, por muchas diferencias, y va a ser campeón en esta Copa América con Argentina nuevamente. Es el máximo ganador de Copas América con 15. Argentina campeón. Real Madrid. Ahora la Copa América y la Eurocopa también la vas a ver, ¿no? Claro, Brasil y Vortuera. De los dos lados, de los dos continentes. ¿Y a quiénes tienen jugadores de referencia? Están Ronaldo y Vinicius. ¿Y qué equipo sigue? Real Madrid, soy... los blancos hasta morirme. ¿Y alguna selección nacional ahora que viene la Eurocopa y la Copa América? Soy argentino hasta morirme por Maradona. Así que el campeón es el campeón. Y va a ganar la hora de esta Copa de nuevo. ¿Cómo no? A seguir a la selección argentina. ¿Algún jugador de referencia? Luego Messi. ¿Y por qué le gusta Messi? Bueno, a ver, me gusta Messi porque él lo más parecido a Maradona. Y nada, y nos ha hecho soñar, nos volvió la ilusión. ¡Muchachos! ¿Y por qué crees que a los cubanos sí les gusta este deporte, no? ¿Tienen alguna noción? Yo, como yo, que es un deporte muy dinámico, muy entusiasta y me encanta. Tiene algo especial que a mí me gusta mucho. Lo que la base es fundamental y el juego no lo entiendo bien, pero sé que me gusta porque le presta atención. Yo no es que sea muy fanática, pero sí conozco algo de fútbol. Ahora viene la Copa América y la Eurocopa. ¿Alguna selección nacional que siga? Yo conozco de los equipos, pero no sigo ninguno como tal. ¿Y algún jugador? Sí, me gustan muchos jugadores, de hecho. Me gusta, de hecho, Leo Messi. Me encanta cómo juega. Y después de Leo Messi me gusta Neymar. ¿Y alguna vez has visto en familia, con amigos, el fútbol? ¿Lo has disfrutado? Con mi novio. Una vez. ¿Cómo fue la experiencia? Él, dale, dale, dale y yo. O sea, sí, ya, pero ya. Ya. Estas son algunas de las opiniones que se mueven en la calle respecto al fútbol, a la Eurocopa y a la Copa América. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Déjalo en nuestros comentarios. Recuerda que nos volveremos a encontrar a través de la señal de Cubavisión Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!